Es una apuesta fuerte lo que hace el gobierno provincial con estos más de 65 millones de pesos que van a estar destinados a la actividad en diferentes... por eso le pusimos el ecosistema del turismo, ¿no? La gastronomía, los hoteles, los transportes, los agentes de viaje, los guías, los fotógrafos, los artesanos, bueno, todo el abanico del turismo va a tener un cierto beneficio en distintos modelos del programa que lo que tienden es a motivar y también hay un beneficio puntual para el misionero que esté pensando en sus vacaciones, el programa Ahora Vacaciones, en el cual va a tener descuentos realmente muy importantes y reitero también que lo van a permitir de que la familia misionera pueda disfrutar de un verano tranquilo, seguro, confiable y fundamentalmente con toda la oferta preparada. La nueva manera de hacer turismo es en el mundo, sin duda de que vamos a ir conviviendo y haciendo turismo con esta pandemia, con este virus que a todos nos puso en jaque, pero que también, bueno, hoy lo ejemplificaba de una manera, lo sintetizaba el gobernador, la verdad que de una manera muy práctica y muy coloquial, ¿no? Bueno, de nada sirve 10 respiradores nuevos si no tenemos a una educación, a una ciudadanía educada sanitariamente, si no respetamos la distancia, si no nos ponemos el barbijo, si no usamos alcohol en gel, si no tenemos el distanciamiento que tenemos que tener, de nada sirve montar y montar hospitales porque nunca va a alcanzar, entonces creo que acá lo más importante es seguir trabajando en la concientización, en las aperturas que sean progresivas, que sean limitadas, hasta tanto llegue la ansiada vacuna y nos ponga de vuelta a todos en situación más normal, ¿no? Pero los casos van a seguir apareciendo, hay que seguir reforzando los controles, Aerolíneas ha sacado un comunicado puntual ahora con respecto a la penalidad que van a tener los pasajeros que intenten hacer lo mismo que sucedió aquí en la provincia de Misiones, en la ciudad de Posada fundamentalmente, así que bueno, a partir de ahora a seguir trabajando y fortaleciendo el sector.